El Señor, porque el pueblo, porque su amor es eterno, porque el asesino sobre nosotros, tu misericordia y su fidelidad, está siempre en su lado, su espacidad, por los hijos, amén. En la crucia, yo llame al Señor, en la cruz, hoy me libero, el Señor está contigo, no me creeré. En la crucia, yo llame al Señor, en la cruz, hoy me libero, el Señor está contigo. Amén, amén, amén.